Ay, gracias, ma. Ay, con ese vestido, Jacobo se va a desmayar de amor. La verdad, él no me late tanto. Me gusta alguien más. Ay, a ver, nena. Ahorita ya vas a poder salir más. Vas a conocer nuevos amigos cuando entres a la universidad. Sí, pero es que no es lo mismo. Nena, yo soy tu mamá. Mi obligación es aconsejarte. Todo a su tiempo. Sí, ma. Bueno, gracias por el vestido. Oye, oye, ¿entonces puedo invitar a Paola a tu fiesta? Sí, claro. Es casi, casi como si fuera mi tía. Gracias. Tiene muy buena ubicación. Sí, tenés razón. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Les presento a la arquitecta Dulce. Dulce, ella estará a cargo del proyecto. Mucho gusto. Dulce, mucho gusto. Bueno, como te dije, Dulce, este va a ser el espacio donde nos vamos a ampliar. Queremos tu opinión. Mira, está muy bien. ¿Sabes? Tienes razón. No va a ser necesario moverlo. Es que no les dije, pero en lugar de mudanza, el dueño de los locales de al lado, pues, le ofrecimos expandirnos. Así que, ¿él aceptó? Y ahorita, Dulce, solo está revisando algunas cosas para diseñar el espacio con ustedes. Eso está súper bien. Así la gente que ya viene acá no tiene que irse a otro lado. Exacto. Vendulce, quiero mostrarte algo. ¿Ves? Hermano, esto está increíble. Es increíble. Es increíble. Hermano. Vamos a romper. ¿Le puedes ayudar a la arquitecta en lo que firmó el contrato con Camilo? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, pues, aquí está todo el papelío. Ok. Solo tienes que firmar aquí. La Lili. Vamos a ser socios. Sí, aquí, por favor. Va. Muy bien. Disculpa, Jacobo. Llegó mi hija. Hola, hija. Buenas noches. Yo soy el papá de Jimena. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantado. Mi nombre es Camilo y ellos son mis amigos, Roberto y Ana. Roberto y Ana. Mucho gusto. Esta es su casa. Gracias. Ay, ¿cómo están las festejadas? Hola, papá. Ay, mi amor. Muchísimas felicidades. Te ves hermosa. Ay, gracias. Roberto, ¿cómo ves? Todo padrísimo, ¿verdad? De verdad, todo está muy bien. Roberto. Roberto, mi amor, ven. Los dejo. Están en su casa. Un momento. Muchas gracias. Gracias. Oye, princesa, pues, preséntame, por favor. ¿Quiénes son tus amigos? Son mis amigos del gimnasio. Pues, hola, guapos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Paola y soy la casi tía de la festejada. Bueno, Pau, por allá está mi mamá y de hecho hay vino blanco que sé que es tu favorita. Guau, padrísimo. Entonces, voy por una copita porque ahora sí ya vamos a poder festejar y celebrar y brindar juntas, mi amor. Muchas felicidades. Se quedan en su casa. Disfruten. Ahorita los veo. Gracias. Ay, regálame una, ¿no? ¿Te interesa? Samantha. Samantha. ¿Pero qué está pasando aquí? Eres un aprovechado. Señor, ¿le puedo explicar? Yo te abrí las puertas de mi casa y así nos pagas. Señor, le juro que no es lo que está pensando. No, y qué bueno que no fue Jimena quien te vio aprovechándose de su mamá. ¿Qué? Jimena, Jimena, yo te puedo explicar. No, no, es un malentendido. De modo que tú eres el famosísimo coach. No sé si famosísimo, pero sí. Soy Camilo, el entrenador. Gracias. Oh, mira, mucho gusto. Ahora veo por qué Jimena y Samantha van todos los días allí. A mucha gente le gustan nuestras rutinas. Dicen que les funcionan. Y bueno, aparte Samantha ahora es nuestra sosa. Ah, mira. Esa mamá me la sabía. De modo que tú eres su chula. ¿Perdón? Ah, no, no, no. O sea, ella me dijo que sí, que quería invertir en algo y así, pero no me dijo dónde. Ah, sí, sí, sí. Próximamente tendremos más espacio. A ver si te animas a ir un día con ellas. Ay, no. Bueno, digo no, no, porque no me gusta. O sea, claro, pero a mí me gustan más como los clubs, ya sabes. A veces que tienen regaderas. Porque, bueno, a mí me gusta más bien como terminar de hacer ejercicio y luego meterme a bañar y luego irme a trabajar. ¿De cuándo haces tu trabajo? Ay, papá. Ay, perdón, 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 perdón. No, 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 no te preocupes. Fue un accidente. Y se ha hecho una torpe. Déjalo, déjalo. Perdón, perdón. El baño está al fondo por si quieras limpiarte. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Qué te pasa? No, la que se pasa es otra. Ay, querida, ahora entiendo todo. Mira qué guardadito te lo tenías. Ahora entiendo por qué quieres ser Sugar Mom. Ya, vamos a... Y por favor, deja de tomar tanto. Ay, ¿qué? Sí, ya me voy. Ya te dije que yo tengo una cena en otro lado y me están esperando. Ya, me tomo una y me voy, te lo prometo. Raúl, Raúl. Raúl. Ay, está padrísima la fiesta. Está guapísimo, baby. Suerte, amiga. Ay, suerte está padrísima, princesa. Me encanta. Suerte. Ay, bueno, voy. Pa, ¿quién buscas? Anda, ya. Estoy buscando a tu mamá. ¿No sabes dónde se metió? Mi mamá debe ir al baño, seguro. Oye, pa, muchas gracias por mi fiesta. Ay, mi vida, de nada. Me da mucho gusto verte crecer. Saber que ahora que eres mayor de edad, te estás preparando para tomar decisiones importantes. Si alguna vez fui un poco duro contigo. No, no, pa, no fuiste duro. Solo has hecho lo que crees que es mejor para mí. De eso te quería yo hablar también. Mira, de tonto solo tengo la cara. ¿Eh? Me doy cuenta de lo que pasa entre tú y el entrenador. Reconozco esas miradas. Hija, ya eres mayor de edad. Estoy orgulloso de ti, de los valores que transmites. Mira a tu alrededor, ¿eh? Tienes buenos amigos, una familia que te adora. Gracias, pa. Hija, solo te puedo decir que, bueno, si quieres iniciar algo con Camilo, pues yo confío en tu criterio. Te quiero mucho, pa. Yo también te quiero, mi amor. Bueno, disfruta. Y mientras voy a buscar a tu mamá, ¿eh? Gracias. Lo siento, yo no... No te preocupes. Fue un accidente. Tengo esta camisa por si... ¿Te interesa? Es Samantha. Es Samantha. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Eres un aprovechado! Señor, le puedo explicar. Yo te abrí las puertas de mi casa y así nos pagas. Señor, le juro que no es lo que está pensando. Paola me tiró la... Puede pasar que un minuto antes le dije a mi hija que estaba bien si tenía una relación contigo. Pero es que le juro que no estaba haciendo nada. No hice nada. ¿No? Y qué bueno que no fue Jimena quien te vio aprovechándose de su mamá. ¿Qué? Jimena, Jimena, yo te puedo explicar. No, no, es un malentendido. ¡Sálte de mi casa! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Y de pronto se quitó la camisa y comenzó a quererse propasar. ¿Pero qué desfachate es? ¿Segura que tú no le insinuaste nada? ¿Cómo dices eso? No, perdóname. No, es que no es lo que quise decir. Pero si yo no lo vi en la fiesta, lo último que recuerdo es que estaba con Paola. Sí, eso sí es cierto. ¿Ves? Ay, lo siento mucho, hija, de verdad. Lo siento. Camilo no era quien pensábamos. ¿Cómo dice el dicho? Agua mansa, traedora y falsa. Ya, hija, ya, por favor, deja de llorar, deja de llorar. Te prometo compensarte tu fiesta con algo más. No, papá, yo ya no quiero nada más. Es que no se vale que ese desgraciado haya arruinado un día tan importante en tu vida. Sí. No, nena, no llores. Sí. 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 Hola, Camilo. Hola, Samantha. Antes que nada, quiero ofrecerte una disculpa por todo lo que sucedió. Humberto es muy celoso y todo se salió de control. El problema es que Jimena ya no me contesta porque se creyó todo lo que le dijo su papá. Es que ahí sí yo no puedo hacer nada. Ya le expliqué cómo fueron las cosas, pero tienes que entender que ella es una niña. Pero ella ya sabe lo que pasó. Sí, pero es una inmadura. Apenas cumple 18 años. Tú al final lo que necesitas es alguien mayor que te haga disfrutar tus horas libres del gimnasio. Mira, Samantha, perdón, pero... tú sabes que quien quiere es a tu hija. Camilo, ¿me vas a decir que no se te antoja esto? No quiero dar una mala impresión, pero... Samantha, eres muy guapa, pero... estás casada. Ay, corazón. ¿Y quién dice que no podemos divertirnos sin que nadie sepa? No es que yo vaya a dejar a mi familia, ¿eh? No. Eso no está bien para mí, perdón. Se ve que estás norteado por todo lo que pasó, pero velo como un intercambio. Yo los hago famosos y ricos y tú, en cambio, me ayudas a pasármela bien. ¿Me estás chantajeando? No, corazón. Simplemente tienes que entender que en esta vida hay que saber ser agradecidos. Pero no me contestes ahorita, ¿sí? Piénsalo y me escribes. Chao, bebé. Hola, chicos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Más o menos. Parece que si queremos seguir con la remodelación, voy a tener que sacrificar por el equipo. Pero... ¿A quién le importa a su hija? Más bien, yo ya no le importo a Jimena. Tranquilo. Señor... 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 Ah, es... Más o menos. Más o menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? Humberto. El pecho. Sí, señor. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! Bueno, al final lo que importa, yo creo, no, es que Humberto ya está bien. Ay, ni me digas. Ya está dando totalmente el viejazo. Y yo no me casé para cuidar a ancianitos. No, 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 no. Samantha, ¿tapoco te pongas así? ¿No es mi culpa? ¿Te sulfuras? ¿A quién le miento? A veces sí hubiera preferido que estirara la pata ese día. Oye, ¿es lo que estás diciendo? No. Te pasas. Hija, todo lo que te dije ayer es verdad. Tú no hiciste nada malo. Solo confiaste en alguien que no supo valorar tu confianza. Eso te va a pasar muchas veces en la vida. Lo sé, papá. No sé, había sido estricto hasta ahora. Era para ahorrarte momentos así. Pero tampoco es que puedas vivir siempre en una burbuja. Aquí estoy. Y estaré siempre para ti, mi amor. ¿Pero qué se habrá creído este tipejo? ¿Qué pasó? El idiota de Camilo. Me acaba de escribir para preguntarme si la inversión del gimnasio va a seguir en pie. Ay, que sinvergüenza, ¿no, gordo? No, no, eso no se va a quedar así. Ese tarado me va a escuchar. De mi familia, nadie se burla. Ay, mi vida. No pasa nada. Mira, es que no me gusta decirlo, pero te lo advertí. Ay, nena. ¿Pero qué te has creído, imbécil? Señor Humberto, buenas tardes. No buenas nada. Te pasaste de listo con mi esposa y ahora crees que puede seguir con este negocio con su dinero. No, 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 no. A ver, señor, perdón, pero creo que usted no está entendiendo las cosas. No son como usted cree. Y de hecho, hace ratito vino Samantha y hablamos... Ya no quiero escuchar tus tonterías. Solo vine a decirte que no te vas a salir con la tuya. Tranquilo. Señor, ¿está bien? Humberto. Desde el pecho. Señor, ¡ayuda! ¡Alguien, ayuda! Camilo, te llamó la ambulancia. ¿Qué? ¡Rápido! Camilo. Señor Humberto. ¿Qué pasó, Camilo? Ayúdame, checale el pulso. No, 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 no hagas esfuerzos, pa. No. Recuerda que el doctor dijo reposo absoluto. Ay, es verdad que... Si no hubiera sido por los primeros auxilios de ese muchacho, en este momento no tendrías papá, hija. ¿Se te ofrece algo más? ¿Sabes qué? Se me antoja mucho un pastelito de chocolate. Del dicho. No, pa. ¿Crees que podrías traerme una rebanada? Ay, pero el doctor dijo dieta blanda. Ay, el doctor. Pero también dijo que podía comer un poquito si tenía antojo de azúcar. Bueno, pero poquito, ¿eh? No te vayas a mover hasta que yo regrese. No, no, hija. Te quito el vaso. Hija, salúdame a don Tomás. De tu parte, pa. Ahorita regreso. Pero te pasas de veras, ¿sí? Todo por andar de cusca. Hola, pa. Hola, mi amor. Oye, ma, voy a ir al dicho por una rebanada de pastel que mi papá tiene anteojo. Ya le dije que no se mueva, pero ya ves cómo es. No te preocupes, hija. Yo aquí me quedo al pendiente. Bueno. Ahorita nos vemos. Oye, mami, tráeme una rebanadita a mí también. ¿Se me antojó? Sí, claro. Bueno, bye. Ay, con cuidado. ¿Y de qué privilegios gozas, eh? ¿Cómo que de qué? No te hagas. Sígueme diciendo. Claro, como tú tienes con quién quemarlo. Hola, Camilo. Hola, Jime. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue a tu papá? Mejor. De hecho, vengo por una rebanada de pastel que se le antojó. No sabes el gusto que me da escuchar eso. Gracias por lo que hiciste por él. Sin tu ayuda, no sé qué habría pasado. No, hombre, nada que agradecer. Al final, pues, todo fue... Sí, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo quería darte las gracias. Hola, Jime. Hola. ¿Cómo sigue tu papá? Mejor. Tan mejor que se le antojó su pastel y me encargó una rebanada. Ahorita, ahorita te lo doy. Gracias. Pepe, un cuchillo, por favor. Ahorita. Ay, Dios mío. No, no. Oye, ¿y entonces Humberto no sospecha nada? Ay, no, ya te dije que no. De la que me salvé ese día de la fiesta. Ay, por poquito y me cacha. Oye, por cierto, ¿entonces de plano, de plano, Camilo, te dijo que no? Digo, yo no entiendo por qué, si tú eres un forrazo de vieja. Ay, pues, nunca quiso nada conmigo. Pero que ni crea que no me voy a vengar con el contrato del gym. Ay, a ver, ¿de dónde saca para pagarme? Tampoco seas así, pobre chamaco. Bueno, al final lo que importa, yo creo, no, es que Humberto ya está bien. Ay, ni me digas. Ya está dando totalmente el viejazo. Y yo no me casé para cuidar a ancianitos. No, 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 no. Samantha, tampoco te pongas así, no es mi culpa. ¿Te sulfuras? ¿A quién le miento? A veces sí hubiera preferido que estirara la pata ese día. Oye, ¿es lo que estás diciendo? No, te pasas. Te falta vino, ¿eh? No lo puedo creer, papá. Nadie me lo contó, hija. Yo lo escuché de tu propia madre. Por cierto, sigue ahí abajo. No, creo que se fue. Al final, quien decía la verdad era Camilo. Tu mamá nos engañó a todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, papá? Eh, no sé, yo necesito recuperarme y después seguir con mi vida. Solo espero que... que tú quieras seguir viviendo en esta casa conmigo. Claro que sí, papá. De ahora en adelante seremos solamente tú y yo. Pero vas a ver que nos las vamos a arreglar. Además, ya está sanada de empezar una nueva vida en la universidad. ¿Y mi mamá? No te preocupes. La voy a dejar en la calle. Tiene el dinero de su pagaré. Y el departamento que rentamos, pues, se lo puede quedar. Hoy mismo. Hoy mismo voy a hablar con ella. Ay, papá. No sabes cuánto me duele todo esto que está pasando. Jamás pensé que mi mamá fuera capaz de hacer algo así. Sí. Mi amor. Entonces, ¿les gustó la rutina? Nos vemos. Gracias por venir. Hola, Camilo. Hola, Jime. ¿Vienes por tu clase de muestra? No. De hecho, vengo a disculparme. Pero antes de hacerlo, ¿me aceptas un café? Sí, 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 claro. ¿Ahorita? Sí puedes, claro. Sí, sí, sí. ¡Robert! Hola. ¿Qué rollo? ¿Me cubres una hora? Sí. Vas. ¿Vamos al dicho? Vamos. Me da mucha pena que tu papá se haya enterado de esa manera. Te juro que yo nunca le di entrada a tu mamá. Ahora lo sé. Mi papá también. Ay, estamos pasando por momentos muy complicados, pero sé que todo va a estar bien. ¿Y has vuelto a ver a tu mamá? Sí, pero prefiero no hablar de eso. Ah, oye, por cierto, mi papá me dijo que des por terminado el contrato con mi mamá. ¿Qué? ¿Cómo crees? No, de hecho, ya tengo el primer pago. No, no te preocupes. Ese dinero es tuyo. Mi papá exigió que se anulara el contrato a cambio de unas cosas. De hecho, en estos días te va a contactar su abogado para darte el documento que avale que ya no debes nada. Pues dile que... Dile que muchas gracias. Al contrario. Gracias a ti que le salvaste la vida a mi papá. Ay, no, de eso sí, no hay nada que agradecer. Jóvenes, jóvenes. ¿Dónde más? ¿No se les atoja algo más para acompañar su frappé? Tal vez una rebanada del pastel de la verdad. Ándale. Ah, caray. ¿Y ese cuál es? Así le digo, don Tomás. Es un chiste local. Ese pastel le abrió los ojos a mi papá para ver la realidad de quién era mi mamá. Ah, ¿para bien? Pues, al final, las acciones de mi mamá lamentablemente confirmaron el dicho que le escuché el otro día. Aguamanza, traidora y falsa. Traidora y falsa.